Música Nos fuimos para Zumbagüa, en Zumbagüa llegamos, el clima no nos acompañó mucho, seguía lloviendo, avanzamos por Zumbagüa hasta el sector de Charalá. Unos paisajes hermosos, las piedras, el páramo, el frío, las ovejas, las llamas, súper linda es la ruta al Quilotoa. Pana, estamos ya aquí en la entrada del Quilotoa, de aquí dice que son 12 kilómetros, vamos a probar por la otra entrada. Es una ruta bastante técnica, con Demencia Motopasión. Esto es Demencia Motopasión. Bueno, ya para llegar al Quilotoa teníamos un desvío que era un tramo de caminos de tierra, piedra. Llegamos a Charalá, en Charalá comenzó el doble propósito, comenzó la tierra, teníamos dos motos de pista, las cuales no les tocó que hacerse al dolor y meterse y compartir con nosotros esta ruta de tierra. Vayan un poco más suave, pero a muy buen ritmo. Vayan un poco más suave, pero a muy buen ritmo. El momento de pasarme por unos bancos de arena, me jaló la arena mismo, me hizo perder la tracción de la moto y me fui a darme un pequeño tope con una pared. Y ya me levantaba rápido antes de que llegue, pero ya me cacharon, ya me había dado por ahí un pequeño resbalón, pero en casa de jabonero, el que no cae resbala. Bien, ahí cogimos el camino alterno para entrar al Quilotoa, un poco de doble propósito, para que el Ulises disfrute en su moto. Este Ulises de hecho es duro, ¿y qué tal Panda? La caída. Frescas. Te asustaste. ¿Ah? Te asustaste. El Ulises tuvo un pequeño problema, pero todo bien, todo pasó bien. A Alzata se le cayeron un par cervezas que llevaba para tomarse en el Quilotoa, las cuales las rescatamos satisfactoriamente. Bien, seguimos en la ruta ahí, cogimos una vía alterna, pero para la entrada al Quilotoa tenemos que entrar por Xalala, y de ahí sí seguir al Quilotoa, ya estamos cerca. Bueno, llegamos, está lloviendo, vamos a dejar las motos, dos latas por cráneo. ¿Dos dólares? Dos dólares de entrada. La visita al lago verde de Quilotoa, en la provincia de Cotopaxi, ya no tendrá costo para los turistas, esto luego de un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y los representantes del Centro Comunitario y la Policía. Detalles. Hemos entendido los problemas y demandas que tiene la comunidad de Quilotoa, y estamos conscientes de eso, pero también tenemos claro los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. No me acuerdo, en alguno de los noticieros salieron diciendo que era gratis, para todos los ecuatorianos y que para todos el Quilotoa el acceso era gratuito. Bueno, pagamos la entrada, pero valió la pena en todo caso. Todo el lugar estaba muy bien cuidado, la vista es magnífica, espectacular. No pudimos bajar exactamente la laguna, porque la lluvia estaba fuerte y yo creo que una resbalada ahí hubiéramos terminado todos en la laguna mismo, bañándonos. La ruta nueva, doble propósito, pleno. Aprendiendo más sobre el mundo de motos y todas sus variedades. El lodo chévere, la tierra, me resbalé por ahí, una pared se me cruzó, pero nada fuera, o sea, nada grave. Mejor entretenido, chévere, el manejar sobre tierra. El Quilotoa, tienes asfalto, luego viene el doble propósito al final, se lo disfrutó, chuta con sus lluvias, pero pues ustedes saben que la pasión por las motos es con o sin lluvia. El Quilotoa, un lugar mágico, un lugar del putas, un lugar clásico del Ecuador, un bien conocido, sus aguas verdes. Esta ruta me enseñó que el compromiso va más allá de llueve, trueno, relampaguee, cuando hay compromiso de rodar, estamos ahí cuando es, en la hora y la fecha pactada. Se les agradece la colite a los brothers de Santos Motors, mecánica de moto y autos. El pecador, Tattoo Shop. Esto es Demencia Motopasión, no te olvides darle like, no te olvides compartir y nos vemos en la ruta.